El sindicato de profesores de FECODE no dio ayer clases de cinismo y doble moral. Marcharon por unas reformas pero no están dispuestos a aceptar las consecuencias de esas reformas. Denuncia Julio César Iglesias. Tal el cinismo de una de las organizaciones que lideró la marcha de ayer. Les hablo de FECODE que en sus redes sociales muestra con orgullo supuestamente la gran convocatoria que lograron para salir a marchar a favor de las reformas de PET. El problema es que en buena medida esas reformas no cobijan al magisterio del país. La razón es que el magisterio tiene un sistema de salud paralelo. Un sistema de salud que ha estado muy cuestionado incluso por los propios maestros que son víctimas de una calidad muy deficiente que se ha traducido en un porcentaje de tutelas muy superior al régimen que tenemos del resto de colombianos. De hecho, mientras las EPS reciben unas 14 tutelas por cada 10.000 afiliados en el caso del régimen del magisterio estamos hablando de 64 tutelas por cada 10.000 afiliados, cuatro veces más. Y es un sistema, además de muy malo, es un sistema más caro que el que tenemos el resto de colombianos. En torno a un 160% más por usuario atendido vale este sistema de salud del magisterio que, por cierto, recientemente lanzó la convocatoria por unos 15 billones de pesos para contratar al nuevo operador de ese sistema de salud. 15 billones de pesos durante cuatro años para atender 800.000 personas. Esto lo hace un sistema caro y deficiente. Algo parecido se puede decir sobre pensiones y sobre la reforma laboral, que son reformas que en esencia no tocan los intereses sindicales, de las élites sindicales que convocaron a la marcha de ayer. Cinismo puro y duro. Salen a marchar e invitan a marchar por unas reformas, pero no se comprometen de manera personal ni como organización con los resultados, los malos resultados, que ya sabemos que van a tener esas reformas.